103 vamos a probar la 250 SL hermosa carlos muchas gracias por si me le pague uuuh uuuh bueno estamos aquí saliendo del trancón uuuh tan compacta, es demasiado compacta uuuh uuuh es demasiado compacta weuuh es como todo peor bueno vamos bueno primero vamos a hacerle suave entre primera y segunda los cambios son muy corticos bueno uuuh es demasiado sexy es muy compacta muy fácil de manejar bueno estas serían como las primeras impresiones de adaptación me adapté pero de duda quedé sorprendido uuuh bueno tiene un solo cilindro entonces hay dos clases hay dos Zetas en Colombia esta la Z250 que trae que es bicilindrica y la Z250 SL que trae un solo cilindro eeeh ahí va a caerlos en la boxer uuuh entonces esta traen el diseño completamente diferente ambos diseños son hermosos lo único que no me gusta mucho de esta Z250 SL es tal vez un mofle que es algo largo es muy es demasiado grande uuh ala muy bueno tiene un solo cilindro pero no se le sienten vibraciones al motor bueno vamola vamos subiendo palmas a 82 ah no le he cogido el tiro a la moto apenas estoy empezando uuuh quiero pasarme la Zanin ya a 250 el acelerador es muy suave muy progresivo oh si que bellas en las curvas oh es un espectáculo es demasiado incita incita a andar rápido su geometría y eso y eso que es tipo naked es tipo naked y la posición es algo más es como agresiva la posición incita a cortar curvas a andar rápido para ser naked no es como tan tan rigida la posición el freno trasero hay que hundirlo bastante para que actue bien cuando es muy sensible creo que las suspensiones si son lo suficientemente rígidas para correr duro las curvas no se unen tanto entonces me parece un buen punto para uno poder andar un modo más deportivo yo no se ni siquiera en que cambio voy subiendo solamente sé que voy en un modo muy deportivo inclusive adelante va subiendo una GS 1200 de BMW y sin ningún problema bueno creo que vamos a parar a hablar de la moto vamos a hablar de la moto aquí inquieto el motor es muy parejo no es brusco pensé que era más brusco por ser de un solo cilindro pero no que tal el diseño es hermoso ahí les voy a mostrar una imagen de la Z 250 de la otra el otro diseño bueno ya hicimos el primer las primeras impresiones ahora vamos a hablar de la ficha técnica empecemos por el motor bueno son 249 centímetros cúbicos monocilíndrica tiene cuatro válvulas refrigeración líquida aquí tiene el radiador seis velocidades lógicamente primera para abajo el resto para arriba 28 cablos de fuerza a 9700 revoluciones por minuto y 22.6 newton metro a 8200 revoluciones por minuto bueno obviamente esa inyección de combustible trae freno disco adelante y freno disco atrás discos lobulados doble pistón dos pistones adelante y ahí lo mismo atrás doble pistón bueno lo que les había dicho que la moto en sí me gusta demasiado lo que no me gusta lo que no me gusta es el es muy largo el escape es muy bastante pues bastante como desproporcionado a la moto es lo único que como que no me gusta a mí bueno trae una horquilla tradicional adelante es una pues una horquilla sencilla lo mismo atrás por basculante bueno el disco es de 290 milímetros adelante y 220 atrás bueno el neumático delantero son 180 17 y el trasero son 130 70 17 originalmente estas son las que trae de fábrica son unas doom love que en mojado que en mojado son regulares son malitas bueno no es de estos que se me ha olvidado decirlos porque está algo emocionado manando la moto son un consumo son por ahí unos 90 kilómetros por galón y velocidad final también son por ahí unos 160 165 kilómetros por hora entonces es una excelente velocidad final bueno lo que les había dicho que la moto es muy compacta es demasiado compacta más de lo que pensé los pies se adaptan muy bien al tanque y esta parte aquí tipo naked el panel de instrumentos es muy sencillo vamos a ver de una que es lo que tiene cuánta gasolina tenemos kilómetros por hora trip 1 trip 2 en cuenta revoluciones el loguito de Kawasaki unas 3 y 20 nos dice el neutro y direccionales en los retrovisores ahorita vamos a ver si funcionan bien entonces vamos a darle la última andadita bueno se fue segunda 74 tercera en tercera 100 vamos subiendo a 105 ahí vamos en sexta quinta cuarta la caja de cambios es demasiado los cambios son muy cortos en el movimiento de los pies pero son muy largos en las revoluciones a pesar de que tiene un cilindro bueno como les dije las suspensiones tienen sus pros y sus contras ¿por qué? porque son duras lo que nos permite coger muy duro las curvas no se hunden tanto pero también hay veces en un bachecito en un hueco brusco se siente tercera 92 ahí va 120 130 hubiera hubiera podido sacar otro poquito más pero no se pudo porque había un carro adelante pero de las Kawasaki Z250 CL nos ha gustado que es una moto muy compacta lo que la hace una moto muy fiable en las curvas tiene un excelente torque su motor a pesar de ser monocilindro tiene muy pocas vibraciones mejoraríamos su panel de instrumentos pequeño y algo incómodo en su lectura sobre todo en el día sus llantas de fábrica son regulares en carretera mojada y aunque su diseño nos encantó su escape es desproporcional a la moto espero espero que hayan disfrutado bastante el video esta fue el test drive de la Kawasaki Z250 CL suscríbanse comenten acerca de la moto denle me gusta que es que es gratis suscríbanse que es gratis y nos vemos en la próxima listo chao chao los invito a que se pasen por la página de Santa Elena Zoom Voice donde hay videos todo sobre Zoom muy interesantes muy bacanos aquí hay muchos más videos hay buena variedad y si les gustó la edición del video muchas gracias a mi amigo Manuel pueden entrar a la página se llama Benjamin Films hacen ediciones brutales al que le interese también y su página muy bacana top 6 y muy graciosa los invito entonces a que se pasen y nos vemos en la próxima chao chao las mejores las mejores loquitos